Respecto de la facturación en las boletas de la luz, para que seamos claros. Acabo de dictar un decreto por el cual ordenamos a EGESA a disponer la refacturación del periodo que está ahora vigente para el pago y que ha generado una situación que todavía está en el marco de una auditoría que hemos dispuesto y que hemos pedido a la SUCEPU ponga en marcha. Esa auditoría todavía está vigente. Como ustedes saben, mientras esa auditoría dure, hemos establecido administrativamente la suspensión de cortes de suministro. Pero ahora vamos a un paso más. Estamos ordenándole a EGESA que refacture sobre la base que mantenga los consumos del periodo anterior Hay gente que obviamente tiene más consumo, pero le pedimos que se mantengan los consumos del mes anterior y que solamente impacten en la tarifa el 14% que hemos autorizado nosotros y el 34% que ha dispuesto el gobierno nacional. de modo tal que en la refacturación los incrementos no podrán superar el 48%, que tiene que ver con la suma de ambos dos incrementos. Las personas que hayan pagado, EGESA les tiene que hacer una nota de crédito y les tiene que acreditar para la factura siguiente. Las personas que no hayan pagado y todavía estén en discusión, EGESA lo que tiene que hacer es, en todos los casos, refacturar. En todos los casos que excede el 48%. En todos los casos, EGESA tiene que refacturar y el usuario tiene que pagar la boleta con los consumos anteriores y con los incrementos que no excedan los dispuestos por provincia y por nación. Obviamente que hay personas que tienen más consumos, arreglarán con EGESA en cuotas, cómo pagarán esos consumos a esa tarifa vigente. Lo que no aceptamos es que haya incrementos que superen el 150%, el 200% y el 250%. Eso no lo aceptamos. Acá hay incrementos tremendos que no tienen que ver con esta lógica de incrementos que ha establecido la provincia con un alto grado de responsabilidad y siempre sobre la base de parámetros que no excedan los incrementos salariales. Esa es una medida. En consecuencia, ordenamos a EGESA a refacturar y a establecer créditos a favor de los usuarios que hubieran pagado las facturas por encima de este porcentaje que estamos estableciendo. Pero hay otra medida más que estamos tomando. Estamos suspendiendo la aplicación de la segmentación dispuesta por el gobierno nacional. Esa es la otra medida. Esa segmentación también va a impactar en la próxima factura de una manera importante. ¿Hasta cuándo la suspendemos? Porque tampoco es una medida que podamos tomar arbitrariamente sobre conceptos que maneja Nación y que no maneja la provincia. Y esta suspensión la hacemos, la disponemos por un motivo racional. Todavía no está comunicado el registro de subsidios eléctricos. El registro de usuarios de subsidios eléctricos que ha establecido el gobierno nacional. Hasta tanto no tengamos acceso y conocimiento de cuál es el universo de usuarios que estaban por el orden de... ¿Cuántos usuarios, Mario? No. 22.000 están sin registrar. No tenemos información de... Claro, pero ¿cuántos están registrados? 120.000. Hay 120.000 usuarios más o menos registrados y faltan todavía registrarse más usuarios. Entonces, el hecho de nosotros no tener acceso al RACE, a este registro de subsidios, ¿no es cierto?, nos lleva también a suspender la aplicación de la segmentación. Hasta tanto se cumpla con todos los aspectos dispuestos por las resoluciones nacionales. Bueno, estamos hablando, me corrigen acá el secretario y el titular de la SUCEPU, pero el decreto 332 del 22 y la resolución 467 de la Secretaría de Energía de la Nación y la disposición 1 del 2022 de la Subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación. Es decir, tienen que cumplirse todos los preceptos establecidos en dicha resolución. Todavía nosotros no encontramos cumplidos todos los preceptos establecidos. En tanto, no conocemos, no tenemos acceso y no hay claridad sobre el registro de subsidios eléctricos. Así que, en síntesis, son dos las decisiones que he tomado en el dictado de este decreto, que es el decreto número 6545. La refacturación no pueden superar con los consumos anteriores el 14% y el 34% autorizados por Nación. Luego los consumos se verán. Notas de crédito para los que hayan pagado por encima de la pauta establecida en este decreto. Y la otra medida importante que se toma también es la suspensión de la aplicación de la segmentación dispuesta por el Gobierno Nacional. Queda claro, y si no queda claro, quedamos abiertos a las preguntas que quieran hacer los periodistas. Un día, señor Gobernador. Sí. Le va a haber para un currario. ¿Todos estos trámites serán automáticos? ¿Los usuarios no tienen que hacer ninguna presentación entonces ante GESA? No, esta es una orden sobre GESA. GESA tiene que refacturar de oficio cuando supere estos parámetros. Puede que no sea todos. El que está en el rango de 14 y 34, es decir, no supera 48, no refacturan. Pero los que superan 48, todos se refacturan. Al que pagó nota de crédito. Acá ha habido incremento del 200%, 250, algunos 300%. Entonces, ese es el exceso que no solo se ha verificado en algunos pocos usuarios, sino en muchos usuarios. Así que esa es la situación que, le decimos, lo que se apartó de estos parámetros, refacturan todo, de oficio, de modo tal que no tienen que ir. No obstante, cuando tengan dudas, los usuarios tienen que llegar a las oficinas de GESA, que es quien tiene que resolver. Pero ya tiene una orden en GESA sobre cómo actuar. Y tiene que actuar de oficio en la refacturación. Gobernador, buenos días. A todo el equipo de infraestructura y de la Secretaría de Energía. No entra en vigencia a partir de hoy. Y la otra pregunta es porque vinieron dos boletas. Una que vencía antes del 10 de este mes. Entonces, la sugerencia por parte de ustedes va a ser que no se abone lo que corresponde a este mes de septiembre. Bueno, ¿cómo estamos con eso? Vos. Acá el presidente de su sector. La disposición que pone a consideración el gobernador es una orden que tiene cumplimiento inmediato, en primer término. Y la sugerencia para quienes se encuadren dentro de lo que está establecido es que se dirijan a GESA a efecto de que se les refacture los periodos que están en conflicto, que son los 6, 7 y 8. Es decir, la recomendación es para todo aquel usuario que cumple el requisito de haber excedido ese 48% que está establecido en el decreto, tiene que ir a la oficina de GESA a requerir la refacturación para que le determinen el nuevo monto de la factura. Es de aplicación inmediata, así que GESA tiene que arrancar con la refacturación de inmediato y tendrá que sustituir las boletas que están por vencer próximamente, si están afuera de este criterio que está establecido. ¿Está claro? Es decir, la decisión que acabo de tomar se debe aplicar desde este momento, de modo tal que desde este momento ya GESA tiene que trabajar en la refacturación. Respecto de periodos no vencidos, también tienen que ser revisados por él, obviamente, y tienen que ser refacturados. Es decir, que desde ahora tiene que actuar la empresa por la orden que acabamos de impartir. Buen día, señor Gobernador. Roberto Ocampo para Radio Provincia. Habló de la segmentación. ¿Qué vigencia va a tener esta suspensión? ¿Hasta cuándo va a ser? Hasta tanto tengamos cumplido todo lo que establece Nación, inclusive. Acá quiero volver sobre el tema. Acá el único incremento que ha establecido la provincia es el 14%. Digo, ¿qué impacta en esta boleta? Ya habíamos otorgado en el primer trimestre un 10. Es decir, que el incremento no ha superado el 24% que hemos establecido nosotros, inclusive el 10 más el 14 sobre un tercio de la boleta, sobre el componente de la distribución. Así que estamos bastante por abajo de lo que es la pauta salarial en la autorización que ha otorgado Provincia. Todos los otros incrementos son de Nación. Toda la otra cuestión tiene que ver con una política de Nación. El tema de la segmentación es una orden nacional porque tiene que ver con la generación, el costo de generación y eventualmente, no sé si entra transporte, pero son componentes que maneja Nación. ¿Qué ha dictado? La disposición 1.22 en la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y la Resolución 467 de la Secretaría de Energía de Nación, en el marco del Decreto 3.32. Nosotros no vemos completados todos los parámetros establecidos en esas disposiciones. ¿Por qué? Porque hay un tema muy importante y muy sensible para la gente, que es el registro de los subsidios eléctricos para las familias, que les va a corresponder el subsidio. Entonces, como eso todavía no está, por eso suspendemos. Y suspendemos solo hasta el momento en que se conozca esa situación para que las personas tengan certeza de cómo se aplica el subsidio. No podemos hacer más. Nosotros no podemos, desde la provincia, disponer que no hay incrementos que resuelve el Gobierno Nacional, porque eso es política y materia y competencia de Nación, no de la provincia. ¿Qué tal, señor Gobernador? Una consulta que está vinculada con el tema de la nota de crédito a quienes ya han pagado las facturas de luz principalmente. ¿Esto va a ser automático por parte de la empresa EGESA? ¿Se tiene que hacer una gestión, digamos, para aclarar un poco el tema? Porque hay muchas personas que ya han pagado con estos aumentos la energía eléctrica. Y bueno, a partir de esta decisión, ¿cómo va a quedar planteado el tema de la nota? A ver, le leo el artículo y luego ya en lo operativo no soy... Digamos, yo tengo que disponer EGESA, pero acá está la orden bien clara y se la leo. A ver. El artículo segundo dice, disponer que EGESA acredite a aquellos usuarios comprendidos en el artículo anterior que hubieran efectuado el pago de la respectiva factura. Mediante nota de crédito equivalente, la diferencia entre los valores arrojados por la refacturación dispuesta en el artículo anterior y la factura abonada en cuanto resultara a favor del usuario. De modo tal, lo que estoy haciendo con este decreto es darle la orden a EGESA que acredite. Y lo tendrá que hacer de oficio EGESA. Deberá establecer algún mecanismo operativo que ya, bueno, si se traban voy los ayudos, si quieren, tiene que ser operativo. ¿No es cierto? Y en la factura. Señor gobernador, aquí Sebastián Abram para la Red de Cables del Interior. Consultarle sobre la refacturación, si también le va a caber a aquellos que en la facturación no sobrepasa el 48% que hacían mención, pero sí sobrepasa el consumo, digamos. No. Si no sobrepasan el 48%, no se refactura. Algunos le va a superar el consumo. Por eso acá decimos que no supere el 48% con los consumos del mes anterior. Esas personas que tienen más consumo le va a quedar pendiente pagar ese consumo. Ahí le tiene que hacer un plan de pago EGESA del consumo. Pero que la gente le quede claro que es por su consumo. No que te viene un 200, un 250% y no sabes por qué. Por qué es y cómo es el tema. Entonces, ahí realmente el impacto ha sido tremendo. Entonces, cuando las disposiciones de incremento han sido otras. Obviamente, quien ha consumido el doble que el mes anterior, pero ahí EGESA le tendrá que hacer un plan de pago. Eso ya es operativo. Que lo implementará la SUCEPU y vamos a verificar bien desde la Secretaría de Energía. Pero eso ya lo va a saber la persona. Va a saber la persona que los límites son estos porcentajes que son más racionales que el 200%. Estamos hablando de que no pueden superar el 48%. De modo tal que va a quedar pendiente ese consumo. Ese consumo tiene que haber un plan de pago. Ahí hay que flexibilizar porque luego viene la segmentación, que es otro impacto más. Por eso es que la suspendemos también a la segmentación. Hasta que tengamos el registro de quienes van a recibir subsidios. Y nosotros seguimos manteniendo el subsidio provincial también. Nosotros también seguimos manteniendo el subsidio provincial. Y vamos a mantener mecanismos de financiación de ayudas para pago por impacto de medidas nacionales, no de la provincia. Reitero, la provincia solo autorizó un 14%. Todo lo otro es responsabilidad de la Nación. Buenos días, señor Gobernador. Manu Ríos para el Tribunal de Jujuy. Quería consultarle acerca de la auditoría. Digo, ¿esta decisión que se toma en el día de hoy tiene que ver con el resultado de esa auditoría? ¿Se encontraron irregularidades? Está trabajando todavía la auditoría, así que todo esto es hasta tanto termina la auditoría. Pero la decisión es que refacturen ya, de oficio. La decisión es que ya acrediten a quienes hayan pagado más. La decisión es que no pueden superar ese porcentaje. La decisión es que los que tengan más consumo después les armen un plan de pago. Porque para colmo después viene la segmentación y todo esto. Y la decisión es parar la segmentación transitoriamente. Hasta tanto se cumpla lo que Nación mismo ha dicho en estas resoluciones y decretos, que todavía no está todo cumplido. ¿Por qué? Porque es un tema esencial que no está cumplido. Que el registro de los subsidios para los usuarios que ha establecido el Gobierno Nacional. Y reitero la cuestión de los subsidios. Nación instrumenta ese registro, instrumento, mecanismo de subsidios. Nosotros seguimos manteniendo los subsidios de la provincia y mecanismos para morigerar el impacto para las personas, para las familias más carenciadas. E inclusive para algunos casos, comercios, situaciones, empresas, con quienes estamos trabajando para morigerar el impacto. Así que vamos a disponer de fondos también para morigerar el impacto y para ser más libres. Eso es otro capítulo que va a venir cuando se aplique la segmentación. Ahí también va a estar el Gobierno Provincial ayudando a nuestros usuarios. Buenos días, Gobernador. Bueno, preguntarle sobre si este decreto alcanza solo a los usuarios domiciliarios o también a comercios, pymes y el sector productivo, sobre todo de aquellos pequeños emprendimientos. Esto es a los usuarios residenciales. Con los otros sectores estamos trabajando en particular, ¿no? Que les pedí que sector por sector, en el caso de emprendimientos productivos, hemos modificado la cuestión de la potencia contratada. Que era un tema, contratabas una potencia y por ahí consumías menos, pero te cobraban la potencia. Entonces, hemos cambiado ese tema. Así que estamos resolviendo sector por sector. Esta medida es de aplicación para todos los usuarios residenciales. En los otros casos estamos trabajando en particular para bajar también, ¿no es cierto?, la presión, refinanciar, se verifiquen bien los consumos. También haya una refinanciación de los consumos en la medida en que alguien haya tenido algún comercio, haya tenido un consumo en exceso. ¿No es cierto? Está la SUCEPU y la Secretaría de Energía con la orden que yo les impartí de resolver los problemas en cada uno de los segmentos de usuario. Bueno, gracias.